Esperamos unos minutitos en los que se conectan más personas Mientras tanto pueden confirmar si me escuchan bien y si ya pueden ver mi pantalla Ok, perfecto Ok, ok, perfecto, perfecto Entonces esperamos a 7.5 para empezar Empezamos 7.5 para empezar y dar la oportunidad de que si alguien está llegando tarde pues llegue Ok, ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, vamos a seguir empezando Entonces, pues el día de hoy vamos a ver un poquito sencillito Pero pues es para asegurarnos de que todos estén con el conocimiento muy completo, básico, con las bases completas Y pues ya si empiezan a tener más dudas de todo lo que estamos viendo Pues nos pueden hacer preguntas Y será trabajo de investigación y será trabajo de investigar un poquito, ¿no? Pero bueno, entonces recordemos ¿Qué tal? Vamos a comenzar en 5 minutos para ir dando tiempo a los que llegan un poco tarde Ok, entonces, perdón Ahora sí, vamos a empezar Nosotros pues vamos a recordar Nosotros pues vamos a recordar que es lo que vimos un poquito en la clase pasada Que si recordamos pues lo que vimos en la clase pasada Pues fue lo de variables, ¿no? Que es una variable global, que es una variable local Y pues qué tipos de variables teníamos Y si recordamos pues éstas se creaban dándole un nombre Y luego pues dándole un tipo Entonces se daba un tipo y un nombre Y el tipo pues determinaba que iba a guardar Y el nombre pues es para utilizarla en el código Y pues de aquí ya la podíamos manipular Entonces pues podíamos leerla Podíamos hacer mates con ellas Podíamos imprimirla Y así, diversas cosas Y ahora pues lo que vamos a ver un poquito Pues así para asegurarnos que Que todos estén bien Pues rápidamente es un poco del Lo... Ay, ahí lo escribí mal Es un if Es un poquito de Pues c++ Entonces esto es una i Un poquito de c++ Entonces pues lo que vamos a ver son las condicionales Que probablemente muchos de ustedes ya las ubiquen Y estas condicionales Pues lo que nos permiten es controlar como el flujo del programa Que esto es lo que vamos a ver Controlar el flujo del programa Y a lo que nos referimos con controlar el flujo del programa Es que determinamos Qué se ejecuta, qué no se ejecuta Y en qué orden se ejecuta Porque pues nuestro código Está formado por múltiples instrucciones Y nosotros de momento Sin utilizar ninguna de estas Pues estamos haciendo algo como muy dinámico Como por ejemplo una fórmula así tal cual O un proceso muy Eh... Aburrido Pero con condicionales Pues podemos empezar a hacer Eh... Cosas En concreto pues vamos a tener la condicional if Que lo que nos va a hacer Es que si cierta condición De verdadero o falso se cumple Entonces Se va a ejecutar un código Y de lo contrario Este código no se ejecuta Y pues eh... Pues un ejemplo de esto Es aquí donde tenemos un código Donde tenemos una variable entera de x Que la leemos Eh... La leemos desde consola Y pues aquí imprimimos ¿No? Antes del if Imprimimos a consola antes del if Y luego vamos a tener aquí la condicional Entonces vamos a hacer la pregunta Que si x es menor que 10 Entonces ejecute lo que está entre las llaves De aquí Que en este caso El código que tenemos ahí Es se cumple la condición Es imprimir eso Y luego después pues tenemos aquí Imprimir algo al final del if ¿No? Algo al final del código Al final del código Y pues podemos ver que Esto Eh... Esta condicional Pues va a ejecutar Esta parte del código Si se cumple o no Entonces pues leemos x Entonces Si le doy 5 Que se va a cumplir 5 va a ser menor que 10 Entonces podemos ver Que se imprime lo de antes del if Como 5 es menor que 10 Se cumple esta parte del código Y se ejecuta lo que está dentro del if Y luego una vez que se ejecuta lo del if Pues se imprime lo que está aquí abajo Similar a... A los ifs ¿No? Ajá Similar al if de... O a la condición si ¿No? Y pues esto es lo que tenemos Y si le metemos algo que haga Que no se cumple la condición como 20 Pues no se ejecuta Eso Y pues eso es parte del if Y pues aquí está ¿No? El código Y recordemos que Esto es un consejo Por lo general Casi siempre Cuando estén usando CINICOUT Ustedes van a querer Añadir esta línea de código Porque esta línea de código Lo que hace es que Desincroniza SCANF Y PRINTF Entonces no se puede usar SCANF y PRINTF Junto con CINICOUT Al añadir esta línea de código Pero A cambio la ventaja que tenemos Es que Va mucho más rápido Entonces no les va a dar TLE Por andar leyendo O imprimiendo Y otra cosa Que también hace Es que Evita que se Flushear la consola Que flushear es como Pasarlo de La memoria RAM A la pantalla Que eso toma tiempo Entonces van a ver que Su salida Va a aparecer en su pantalla Solo Hasta que se acabe el programa Entonces Pues hay que tener eso en cuenta Y también De hecho Esta línea se recomienda Ponerla cuando envíen el programa Pero a veces Cuando estén debuggeando Puede llegar a molestar Por eso Porque como no está Sacándolo a pantalla Hasta que se cierre el programa Pues puede ser que Haya Cosas que no queden tan claras Especialmente Si están usando PrintFs O digo Seouts Para debuggear Si están haciendo Impresión de esa pantalla Para debuggear O lo que sea Entonces eso puede llegar a estorbar Pero bueno Recuerden Esta línea Es importante Especialmente Cuando tengan ciclos Pero bueno Este es el if Y Pues podemos hacer Muchos tipos de preguntas Como podemos preguntar Si una variable Es igual a otra Si una variable Es distinta a otra O a un valor Podemos escribir un valor Si una variable Es menor que una Si a es menor que b O Preguntar si a es mayor Que b O menor igual Digo Si menor igual O mayor igual ¿No? Entonces pues Podemos hacer todas Diversas preguntas Y en este caso Preguntamos que x sea menor que 10 Solo Un detalle importante Es que aquí son Todos iguales Para que no se confunda Con la operación de igualación Porque esto es un bug Muy común Que suele pasar Especialmente Cuando estás escribiendo rápido Porque se te está acabando el tiempo O lo que sea Pues es muy común Escribir como Quiero que esto se cumpla Cuando x sea igual a 10 Y así se escribía correctamente Entonces Esto solo se activa Cuando x sea igual a 10 Y cuando no lo es Pues no Pero Si alguien está escribiendo muy rápido Puede que este se le vaya Y lo escriba como un igual Y entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que Siempre se le va a estar ejecutando Y uno se va a preguntar Ah, ¿Por qué siempre se me está ejecutando? Aunque no se me cumple la condición Y es porque aquí En vez de preguntar Que x sea igual a 10 Lo que estamos haciendo Es decir X va a valer 10 Y por lo tanto Esto va a ser un if 10 Y recordemos De la clase anterior Que les comenté Que un 0 es falso Y cualquier otro valor Es verdadero Entonces Como este es un 10 Pues este siempre va a ser Un valor verdadero Y por lo tanto Siempre se va a cumplir Nuestra condición En cambio Si hubiéramos hecho El error De esta forma Pues podemos ver Que nunca se nos va a ejecutar Sin importar Que es lo que escribamos Y aún más Si luego imprimimos aquí X Por ejemplo Podremos ver Que el valor de x Cambió a 0 Entonces Mucho cuidado con esto Y un truco Para evitar esto Es que Tengan aquí Del lado izquierdo Lo que es constante Lo que es Son varias variables Una fórmula Lo que sea Y del lado derecho Tengan la que solo Es una sola variable Porque de esta forma Pues si escriben Esto funciona Entonces Si escriben Cualquier cosa Que no sea 0 Pues no se cumple La condición Y no se cambia La variable Pero cuando escriben 0 Ya se cumple la condición Y pues Vamos a borrar esto Que molesta Pero si cometen El error De solo escribir Una iguala Pues Les da error De compilación Porque están queriendo Hacer que una constante Valga x Y como 0 Es una constante Y no es una variable Pues no se puede Entonces Este es un truquito Que me enseñaron una vez Y me pareció muy bonito Este truco evita Que Hace más Improbable Que se te vaya este bug Aunque con el tiempo Pues Evitas hacer este bug En general Pero este es un bug Como resultado Muy frecuentemente Resultado de las prisas De andar tratando De programar algo Súper rápido Especialmente Cuando te quedan Últimos 5 minutos Del examen Y estás escribiendo A toda velocidad Es muy común Que Se te vaya Es que se te vaya Un pequeño error Entonces Pues Con eso en mente Esto Es un poquito Del if Y pues Continuemos Entonces Pues Podemos hacer Estas preguntas Y podemos juntar Preguntas Con operadores lógicos Que en este caso Los operadores lógicos Que tenemos Disponibles Son estos El not O negación El El or El and Y pues Paréntesis Por si Hacemos muchas preguntas Se vea más fácil Hacer la jerarquía De operaciones Y no tener Que complicarnos Con eso Entonces Pues Como podemos ver Esto Aquí tenemos Un ejemplo En el que Estamos checando Que este if If solo se cumpla Si x es menor Que 10 Y además Y sea menor Que 5 Entonces Se tienen que cumplir Ambas Para que este if Se ejecute Y pues Podemos ver Que cuando se cumple Una No es suficiente En este caso Estamos leyendo X y Y En ese orden Y pues X Ni x ni y Cumplen la condición Así que No Pero Pero No basta Con que la cumpla una Por ejemplo Aquí X si cumple Esta parte De aquí Pero Y No cumple De su parte Y pues Lo mismo Lo mismo Si solo X lo cumple Pero Y no Pues tampoco Se ejecuta No es hasta Que las dos partes Cumplen Con su condición Que decimos Que se cumple Toda la pregunta Y es un operador Y lógico Entonces Un operador Y Requiere que las dos partes Se cumplan Para ejecutarse Y por supuesto Esto se puede Añadir Entonces aquí podemos poner Z menor que 20 por ejemplo O otra pregunta Z sea mayor que 10 Y poner z Y z Y así Y pues se pueden ir Juntando así Y pues hacemos Un if De forma de que Se tenga que cumplir todo O Podemos cambiarlo Con el operador Or Y Que se tenga que cumplir Por lo menos Una de esas tres condiciones Para que se cumpla esto Entonces si tenemos Un operador Or Basta con que se cumpla una Aunque las otras dos Dos no se cumplan Para decir que se cumple todo Entonces pues así es como funciona Entonces es como El operador i Y el operador o Y así es como funciona Y nos permiten Hacer condiciones Más complejas Y pues cuando Queremos hacer como Ans Combinados con Or Yo siempre les recomiendo Pues Anotar unos paréntesis Aunque no es A veces no es necesario Porque Hay diferente Jerarquía de operaciones Similar a la suma Y a la multiplicación Para evitar Bugs Y para Evitar Y para que sea Más fácil leerlo Les recomiendo Poner siempre paréntesis Cuando estén combinando Ans Y Ors Entonces siempre paréntesis Cuando estén Combinando Ans Con Ors Entonces esa es mi Recomendación personal Para evitar Confundirse con Bugs Y para que cuando estén Leyendo su if Sea muchísimo Más fácil leerlo Y no pierdan tiempo Tratando de recordar Que estaban Escribieron ahí O que quisieron Escribir ahí Porque a veces pasa Especialmente si por ejemplo Lo escribieron Al inicio del concurso Pasó muchísimo tiempo Y ya estábamos En los últimos ratos Del concurso Y quieres volver a ver Ese código Te puedes llegar a confundir En que está escrito ahí O por ejemplo Si estamos entrenando Y escribes una solución Y quieres que un profesor Te ayude Pues le vas a ayudar O incluso Si tú escribiste un código Y luego pasaron Un año O varios meses Y dijiste Ah recuerdo que hice Este problema Que estaba chido Pues los paréntesis Van a ser de mucha ayuda Entonces si Cuando estén combinando Ants con Ors Pues es recomendable Utilizar Paréntesis Eso es mi consejo Que he aprendido Con la experiencia Hasta aquí ¿Alguien tiene alguna duda? O podemos continuar Así Rapidito O alguien tiene alguna duda De los Ips Y de lo que he dicho Hasta ahorita Entonces Supongo que Tomaré su silencio Como que no hay Dudas Tal vez proseguiré un poquito Y pues Hay el If Que aquí no sé Por qué Ando escribiendo JF En vez de If Pero bueno Es un If Entonces Un If Si Se cumple la condición Entonces se hace una cosa Pero que se dice Si no se cumple Pues podemos escribir Una condición De tipo else Añadir al If Y vamos a Hacer Que Se ejecute este código Si no se cumple la condición Entonces Esta parte del código Esa parte del código Se va a ejecutar Cuando la condición Se cumpla Y esta no se ejecuta Pero Si la condición Llegará a no cumplirse Entonces Esta parte de aquí No se va a ejecutar Como un If normal Pero Esta parte de aquí Si se va a cumplir Entonces Este es un sí Y este es un sí no Y pues esto es Útil para Hacer diversas cosas Dependiendo de cierta condición Por ejemplo Hay veces en El ejemplo más clásico Es cuando le dices a alguien Ah ve a la tienda Y si hay Papas Compra papas Y si no hay Pues compra Una barra de chocolate Por ejemplo Entonces Pues algo así similar Se puede hacer aquí En que Pues podemos hacer Cierta cosa Si se cumple una condición Y caso contrario Hacer otra cosa En ese caso Pues esto es un pequeño programa Para ver si alguien Es mayor de edad o no Y pues para eso Leemos la edad En una variable de tipo entero Y si la edad Es mayor o igual que 18 Entonces Sabemos que va a ser Mayor de edad Legalmente Y caso contrario Si no Else En inglés Pues sabemos que es menor de edad Y pues imprimimos eso Y para demostrar Cómo se comporta el código Pues añadí aquí un fin de programa Para que vean Qué sucede Después de que se ejecute Esta parte de código Entonces Pues por ejemplo Alguien de 12 años Pues es menor de edad Entonces llega aquí Pregunta 12 Que es el valor de edad Es mayor o igual que 18 No No lo es Entonces se ejecuta la parte de Si no Que es esta de aquí Y pues nos dice Que es menor de edad Pero si llega alguien De por ejemplo 20 años Pues ese Va a preguntar 20 es mayor o igual que 18 La respuesta es sí Entonces va a imprimir Es mayor de edad Y Importante No imprime Es menor de edad Entonces una vez que imprime esto Se salta a esta parte del código Y continúa ejecutando Imprime fin del programa Entonces Si se cumple la condición Ejecuta esta parte del código Y luego continúa por acá Y si no se cumple la condición Entonces Se salta a esta parte del código Y luego continúa ejecutando por acá Y es por eso que es como Control de flujo Porque Si lo pensamos Es como que Nuestras instrucciones Se van ejecutando En este flujito Y llegado a un if A un condicional if Pues puede que haga Estas condiciones Desde acá O que se desvíe Y haga condiciones Por este lado Desviando el flujo Controlando como El orden en que se hacen las operaciones O cuáles operaciones Se hacen y cuáles no Cuál es el flujo De instrucciones Que está siguiendo Nuestra computadora Entonces por esto Este tema se llama Control de flujo Y también es por eso Que como que Diagramas de flujo Tienen ese nombre Porque están mostrando Como Los que los conozcan Pues está mostrando Más o menos Cómo se comporta En la computadora Y Este es Estos No me di cuenta Ignoren Esto es muy divertido Ignoren que no sé Escribir if Bueno es que creo que Copié y pegué esto Por el formatito Pero bueno Entonces Pues Luego un patrón Muy común Es este de aquí En el que tenemos Un if condición 1 Entonces queremos hacer algo Y si no Pues checamos una condición 2 Y si no se cumple Ni condición 1 Ni condición 2 Entonces Hacemos otra cosa Completamente O podemos hacer 3 condiciones 4 condiciones 5 condiciones Pero Para hacer este patrón Que es muy 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 común Pues se hace Algo de ese estilo Escribes if Condición 1 Y tu código Sea lo que sea que hagas Aquí puede ser Una fórmula O más if Otro ciclo Te vamos a ver O Si no Y si se cumple la condición 1 Pues ya acabamos Y se salta hasta acá el código Si no Entonces va a evaluar la condición 2 Y si está cierto Pues se ejecuta esto de aquí Y luego cuando acaba Se salta hasta acá Y si ni la condición 1 Ni la condición 2 Se cumple Entonces Se ejecuta la tercera condición Que es esta de aquí Que en este caso No tenemos ningún requerimiento especial Entonces como no hay requerimiento especial Pues se ejecuta así por defecto Y de aquí Pues simplemente Continúa Hacia acá cuando acabe Y pues esto lo podemos ver Aquí en este código En el que vamos a recibir edad Y si la edad es menor que 12 años Pues vamos Supongamos que esto es un programa Que se ejecuta en una feria Entonces estamos en una feria Y tenemos Vamos a entregar un ticket Y queremos que Describir ahí en el ticket Alguna nota Para que los operadores sepan Y si alguien es menor de 12 años Pues en la feria No se puede subir en ningún juego Por ser muy joven No sé Son juegos extremos Entonces si alguien muy joven Se mete Es peligroso Digamos Entonces Si tiene menos de 12 años No se puede entrar a ningún juego Y luego Si no se cumple esto Entonces va a tener Por lo menos 12 años o más Y pues podemos hacer otra pregunta ¿Tiene menos de 15 años? Entonces si tiene menos de 15 años Pues se puede subir a la montaña rusa Pero no se puede subir a la montaña jet Que es una más rápida Y más peligrosa Y tiene arnestras más grandes Entonces Si esto se cumple Entonces pues imprime este Y finalmente Si no se cumple Ni que sea menor de 12 años Ni que sea menor de 15 años Entonces Se puede subir a cualquier juego De la feria A cualquiera de los dos Y ya Aquí fin de programa Para ver que siempre se ejecute esto Y pues podemos probar este código ¿No? Llega alguien de 10 años Que Entonces llega Es menor de 10 años Se cumple esta condición E imprime esto Y luego regresa al fin del programa Entonces 10 años No se puede subir a ningún juego No se puede subir a ningún juego Y fin del programa Llega alguien Que si es mayor de 12 años Pero no es mayor de 15 Entonces alguien por ejemplo De 14 años Y Pues llega Se pregunta ¿Es 14? ¿Menor que 12? No, no lo es Ah ok Entonces no voy a ejecutar esa parte Y me salto a este else Y el else Sigue otra pregunta Es Es mayor de ¿Su edad es menor de 15 años? Si, si es menor de 15 años Ah Entonces Pues sabemos que Se puede subir a la montaña rusa Pero no a la montaña jet Y ya se acaba ¿No? Y fin del programa Y por ejemplo Si llega alguien grande Como de 20 años Entonces ¿20 menor que 12? No ¿20 menor que 15? No Ah, entonces pues Se puede subir a cualquier juego Y ya Y el patrón más común Ahora si en olimpiada Porque pues nosotros No estamos programando Aplicaciones de verdad De momento No estamos entrando en una olimpiada Va a ser para problemas En los que nos van a decir Ah Vas a hacer Eh Vas a recibir un arreglo De cierto tamaño Y luego vas a recibir operaciones En el que el primer valor Te indica que tipo de operaciones Entonces en ese caso Pues lees La operación Que normalmente va a ser un número Y pues se hace esa operación Del tipo 1 Ah Entonces es operación del tipo 1 Y digamos que lo que tenemos que hacer Es multiplicar por 2 Ah Ok No, no era operación del tipo 1 Ah Entonces va a ser operación del tipo 2 Y esa es sumarle 1 Operación del tipo 3 Es restarle 1 Y operación del tipo 4 Es reiniciar nuestra variable de valor Por ejemplo Y al final imprimos valor Y esto es una forma de evaluar esto Otra forma de evaluar esto Es con un switch case Pero eso no lo vamos a ver Ahorita Pero bueno Y esto pues permite cosas ¿No? Por ejemplo Puedes como combinar operaciones Si los metes en paréntesis Y así Y ese es un patrón bastante común Hasta ahorita ¿Alguien tiene alguna duda? O han entendido completamente Todo Hasta ahorita El if Han entendido Cuáles son los operadores Que pueden hacer El not El or El and Paréntesis Entendieron el if y el else Y el if Else If Else Bueno El if Else Que así se le llama eso El sif Por lo general ¿O alguien tiene alguna duda? Ninguna de mi parte Todo bien Perfecto Entonces Pues esto Me imagino que ya muchos lo conocían Solo estamos asegurando De que realmente todos sepan Todo lo que es necesario De ser más Y ahora vamos a ver Algunas cositas interesantes Que a lo mejor no ubicaban Que a mi me parecen Bastante divertidas Y son útiles Para escribir códigos más cortos En cuestión En cuestión del operador Ant Y el operador Or Y esta cosita Interesante Es que cuando tenemos Aquí Una condición A Una condición Uno Condición uno Y Condición dos Que se tienen que cumplir las dos Para que todo sea cierto Entonces Esto ¿Cómo se va a evaluar? Se va a evaluar Primero este Este de aquí Primero se evalúa Este de aquí Y luego se evalúa Este de aquí Pero Si al evaluar esta Nos da falso Si al evaluar esta Nos da falso Por ejemplo Aquí tenemos A igual a 5 Y nos da falso Entonces Esta condición de acá Ya no se va a ejecutar No se va a evaluar Y no se va a ejecutar Ese pedazo de código ¿Por qué? Porque como no importa Que de esto Pues no es necesario evaluarlo No es necesario gastar Tiempo de la computadora Haciendo esto Y Pues con esto Todo esto va a ser falso Similar con el or Si la condición uno Nos regresa a true Entonces La condición dos Ya no se va a evaluar No se evalúa Entonces esta condición dos No se evalúa Porque la condición uno Nos dio true Y no importa Que salga de la condición dos Todo esto Siempre va a ser Verdadero Y eso es algo Bastante interesante Porque nos permite Acortar algunos códigos Por ejemplo De este estilo En el que Queremos recibir Dos variables A y B Y queremos ver Si A entre B División entera Porque estamos usando int No es de 5 Pero como ustedes sabemos Si intentamos Dividir en 0 En algún momento Nuestro programa Va a crashar Y nos va a dar Error de ejecución Entonces Para hacer eso Hay que evitar Hacer esta división Cuando B Sea 0 Y pues para hacer esto Pues podemos juntarlo De esta forma Si B Es distinto De 0 Y A entre B Es igual a 5 Entonces decimos El resultado De la división entera Pues si es 5 O lo que normalmente Sería en programación Sería un sí Y caso contrario Pues decimos No Así Normalmente Programación competitiva Y pues de esto Pues podemos probar Que cuando metemos Como 10 y 2 Que 10 entre 2 Nos da 5 Pues nos imprime sí O como estamos Haciendo división entera Pues podemos meter Como 52 y 10 Y también nos va a dar sí Pero Si metemos algo Como 10 y 8 Pues nos va a dar Que no Porque 10 entre 8 Es 1 En división entera Cuando ignoramos La parte decimal Entonces pues No se cumple Esta condición completa Y nos da que no Pero Pues si metemos Ahora 10 entre 0 Que sabemos que esto No se puede Y por lo tanto La respuesta Esta división No va a ser igual a 5 Porque es indeterminado Pues nos va a decir No Y fíjense Que nuestro programa No crasheó ¿Por qué no crasheó? No crasheó Porque esto No se ejecutó Ahora veamos Que sucede Si quitamos Esa parte De land Y ejecutamos esto 10 y 0 ¿Qué sucede? Nuestro programa Crashea En este caso Nos dice El proceso Retornó Un error Que si se aprenden Estos códigos Pues sabrán Que es división Entre 0 Y no nos imprimió Nada Porque el programa Se detuvo A media ejecución Y este truco Está bastante bonito Para muchas situaciones Por ejemplo Un lugar Donde me suele llegar A ser útil Es como Si Un índice Es menor que 0 O En una matriz Bueno Un arreglo Ese índice Es igual a 0 Entonces Regresa a 0 Por ejemplo Y si no Pues regresa Esa posición En el índice En unas cosas Que se llaman Funciones Que las vamos a ver Ahorita En un ratillo Entonces Aquí tenemos Una función Y por ejemplo Esto reduce Muchísimo En código Ya que Pues no tenemos Que hacer nada O regresa Menos 1 Por ejemplo O algo así Y eso está Bastante chido Porque Pues No simplifica Bastante El código Porque Si no supiéramos Esta condición Y se ejecutaron Los dos Pues tendríamos Que separarlo En dos ifs Para evitar Errores de ejecución Y cosas así Dos ifs Y aquí hay un if Bla 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 Y un else Y así O sea Tendría que Como que Separar en dos Y añadir un else Y eso permite Reducir el código Y es algo que me parece Bastante divertido Y útil El hecho De que Con estos dos Operadores Que son como Las excepciones De c++ Si sabemos El orden En que se va a ejecutar Y si una cosa Se cumple algo Entonces la otra No se cumple Nótese Que esto Es una excepción Del and Y del or Eso no se cumple En otros operadores Como suma Multiplicación Y etc No sabemos Cual de los dos De la izquierda O el derecha Se va a ejecutar Antes siempre No está definido Entonces depende De que compilador Estén usando Pero con el add Y el or Si se cumple Y es un truquito Bastante divertido Que a mi me gusta Bastante Lo utilizo Muchas veces Si no lo saben No pasa nada Lo único que va a hacer Es que sus codios Serán un poquito Más grandes Pero Esto yo diría Que es útil Saberlo Porque reduce Muchísimo el código Y también Muchas veces Se van a encontrar Códigos en internet En el que La primera condición Como que protege La segunda La primera condición Se asegura De que la segunda No sea un error De ejecución Por ejemplo Eso es algo Bastante común Especialmente Con división entre cero Y acceso a arreglos En posiciones En posiciones inválidas ¿Alguna duda De Lo que comenté Hasta ahorita De lo que comenté Del ant Y el or ¿O les quedó claro Porque cuando En qué situaciones Esto podría llegar A ser útil? Puede ser una pregunta Algo tonta Pero ¿Funciona igual Con las palabras clave? O sea Si en vez de El ant person Usamos Ant y or Como en letras ¿Funciona igual? Algo así como Esto Ant A Entre b Según yo sí Porque según yo Compilan lo mismo Aunque la verdad Es que nunca he utilizado Palabras claves ¿Por qué? Porque en algunos Mientras que estos son Los operadores Que se pueden escribir Para ant y or También esto Compila si lo escriben Explícitamente Como ant y or Aunque En lo personal A mi me gustan más Estos Porque estos Como que se pueden Medio confundir Con una variable Y no sé Pero es muy Preferencia personal Pero según yo No debería haber un problema Seout Sí Else Que es el código Que teníamos antes Seout No Y según yo Esto compila lo mismo 10 y 0 Y no Como eso Fue falso Pues no directamente Y no explotó el programa Entonces No crashó Entonces Sí Funciona también para Funciona también para Ant y or Escritos así Y según yo Ah ok gracias Ajá Según yo no hay ninguna diferencia Entre ant y or Realmente El compilador Que es lo que Traduce nuestro código Que se puede entender Cuando un humano lo lee Que lo traduce A instrucciones Que una computadora Puede entender Pero a un humano Al leerlo No le queda tan claro Qué es No le importa Si aquí escribiste Ant O aquí escribiste Esto Lo ve igual Según yo No debería ser un problema Porque Pues si Alguien le interesa Ah Pues se más No es nada más Que una herramienta Para traducir Instrucciones Que nosotros Podemos leer A instrucciones Que una computadora Puede entender Bueno Ese es el compilador Y estamos Dándonos Más que unas reglas Para escribir Este tipo de instrucciones Y Cuanto más Entendibles sean Las instrucciones Que están escritas aquí Y menos cosas Nosotros nos tenemos Que preocupar Se dice que El lenguaje Es de mayor nivel Entonces Un lenguaje Alto nivel Hasta lo podría Entender alguien Que no sabe programar Mientras que Un programa de bajo nivel Pues necesita Alguien que sepa Muy bien De computadoras Porque Pues por ejemplo Ensamblador Que es lo que se suele Traducir De esto Es muy ilegible Si no sabes Las instrucciones No son complicadas Pero Así Si lo ves escrito No queda tan claro Y Lenguaje Máquina Que son Ceros y Unos Así Pues a saber Que es eso ¿No? Pese a que Podría ser Perfectamente Este mismo Programa Pero bueno Esa es una historia Para otro momento Y no tan importante Como para Olimpiada Pero si es Si es interesante Saberlo Y es necesario Tenerlo en mente No comprender 100% Como funciona Un compilador Pero entender En mente Que hay un compilador Porque a veces Es con el que Te estás peleando Cuando escribes Algo mal Y pues Aparte de Condiciones If Y Else Y este tipo De cosas Pues también Tenemos ciclos Ciclos While Por ejemplo Vamos a ver El ciclo While Que es el Repite mientras Y este Ciclo Pues Lo que nos hace Es que Un bloquecito De código Que igual que en el If va a estar Entre llaves Se va a ejecutar Mientras cierta Condición sea cierta Entonces Para los que vengan Como de otros Lenguajes Pues Repite mientras O while O As mientras Bla 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 Y pues Estas condiciones Son las mismas Que acepta un if Entonces Pueden meter Ands Pueden meter Ors Pueden meter Menores que Pueden meter Booleanos Pueden meter Todo lo que quieran Aquí Y esto Se va a ejecutar Mientras esta Condición se cumpla Entonces Por ejemplo Aquí tengo Un pequeño juego Que la verdad Es muy chafa De jugar Pero Es un juego En el que Mientras No la tienes Al 12 Que es el Número secreto Que aquí lo podemos Cambiar en código Mientras no la tienes Al número 12 Pues Te va a seguir pidiendo Que le intentes Adivinar el número Secreto Entre 1 y 20 Entonces Este es un juego Muy chafa Le llamo El juego chafa Le atina al 12 Pero Pues aquí está Adivina el número Entre el 1 y el 20 Y tú adivinas 8 Te dice No Vuelve a intentar 10 No 45 54 Porque Es un intento Malo Porque ya nos están Dando la pista Que está entre el 1 y el 20 Pero igual lo podemos Intentar 11 No 12 12 Y ya Le te dice Has adivinado el número Correctamente Y pues lo que Estás haciendo Acá Tras de fondo Es que X empieza 0 Y número especial Se asigna como 12 Llegamos aquí Nos hace la pregunta De X Es distinto de 12 Que en este caso Vale 0 Entonces sí Y se imprime Esto Se imprime esto De aquí Y se ejecuta Esto de aquí Nos volvemos a leer X X cambia de valor A 8 Y va a preguntar 8 Es distinto de 12 Sí, sí lo es Ah, entonces ejecuta Esto de aquí Le imprime Y vuelve a leer 10 10 Distinto de 12 Sí Ah, imprime Vuelve a leer 54 54 Compararlo contra el 12 Ah, sí Son diferentes Entonces vuelve a intentar 11 11 Compararlo contra el 12 Son diferentes Ah, entonces vuelve a ejecutar 12 Ah, 12 ¿Qué sucede? 12 ya son iguales Entonces esta condición Ya no se cumple Porque el 12 El 12 no cumple Que sea diferente del 2 Entonces como el 2X No cumple esta condición Entonces nos saltamos aquí Nos salimos del ciclo Y llegamos a esta parte ¿No? De as adivinando El número 12 Correctamente Y pues este es el ciclo While Una cosa que hay que tener En consideración con el ciclo While Es que si la condición No se cumple al inicio Por ejemplo Aquí hacíamos que Desde el inicio X fuera 12 Entonces Pues sería X igual a 12 Número secreto es igual a 12 Es X diferente de Bueno, aquí debe tener Número secreto Ahora esto lo estoy creando Si X es distinto Al número secreto Entonces Pues Como en este caso No se va a cumplir eso Directamente no nos va No nos va a hacer nada Del inicio Podemos fijarnos en eso De que directamente No nos asegura Que se ejecute al inicio Entonces Pues Hay que tener eso en cuenta ¿No? Si la condición No se cumple desde un inicio Entonces Esto de aquí adentro No se va a cumplir Pero Hay condiciones Hay Momentos En los que Si vamos a querer Que se ejecute Por lo menos una vez Pese a que Al inicio Esta condición No se cumpla Y para eso Los que crearon C++ Nos dieron Otro regalo Que es el Do While Entonces El Do While Es prácticamente igual Que un While Excepto Que Nos va a garantizar La única diferencia Con un Do While La excepción Contra el While tradicional Es que el Do While Nos va a asegurar De que el bloque de código Se ejecute Al menos una vez Y pues Escribe así Do Luego entre llaves Lo que queremos Que se ejecute Lo que se repite Y luego While La condición Punto y coma Entonces es un Do While Porque así se lee Do Y while Y pues Es exactamente igual Que un While Con la excepción De que Por lo menos Se va a ejecutar Una vez Lo que tengamos Aquí entre llaves Y ya después de eso Va a depender De la condición Entonces Si esto Lo cambiamos En vez de tenerlo así A un Do A un Do While Entonces Aquí tenemos un Do While Entonces Vamos a ver Que Pese a que X valía 12 Y por lo tanto Esta condición No se hubiera cumplido Pues Esto se ejecuta Una vez Se ejecutó una vez No sé si nos imprimió Adivinan el número Sin importar De la condición Y ya de aquí Pues 10 Pues X cambia a 10 Ya no se cumple Se vuelve a cumplir la condición Entonces se repite 10 es distinto Del número secreto Que vale 12 Entonces Pues podemos jugar 29 20 Y ya Cuando insertemos 12 Se acaba ¿Por qué? Porque cuando 12 Suceda Pues esta condición Ya no se cumple Y se sale del Do While Pero Garantizamos Que se ejecutó Por lo menos Una vez Entonces Si Un Do While Es exactamente igual Que un While Pero El Do While Asegura Al menos Una ejecución Al menos Una repetición El While Puede que Se repita Cero veces Si la condición Desde el inicio No se cumple Pero con el Do While Garantizamos Que por lo menos Una vez Se va a ejecutar Entonces Si lo vemos Como un código Un Do While Es como exactamente Que un While Pero como Con este agregado De tener Una condicional Que es como Primera ejecución Y el inicio Es igual a verdadero Y esto se va a ejecutar Mientras sea La primera ejecución O se cumple Nuestra condición Especial Y luego Luego en el While Pues la primera Se 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 repite una vez Entonces Primero va a ser Igual a falso Y hacemos El código Igualito Que lo que teníamos En el Do While Entonces podemos Escribir un Do While Como un While De esta forma Y se comportan Exactamente igual Pero El motivo Por el cual Se creó El Do While Es por el motivo Por el cual Se más se creó En general Y es para Que Las instrucciones Sean más legibles Sean más elegantes Y menos extensas Entonces ¿Alguien tiene Alguna pregunta Sobre esto? Todos tienen Claro Los ciclos Y así ¿Qué es un Do While? ¿Qué es un While? ¿Cuál es la diferencia Entre un Do While Y un While? Ok Entonces Pues esto es un repasito Para asegurarnos De que todos Estén Como Conozcan Las herramientas básicas Y pues aquí Tenemos El Do While En ejemplo Aquí por ejemplo Podemos tener Otro Do While Que es similar Que este se va a ejecutar Aunque X sea 0 O aunque X no sea 0 Pues Se va a ejecutar X es igual a 5 Y se introduce Un número que no sea 0 Y pues esto va A seguir pidiendo Un número que no sea 0 Hasta que Solamente sea algo Que no sea 0 ¿Por qué? Porque eso se repite Mientras X sea 0 Y pues aquí lo estoy leyendo De igual forma Con un ciclo While Pues podemos hacer Cosas más divertidas Como por ejemplo Podemos hacer Algo similar a esto Pues vamos a crear Una variable De tipo contador Y Una variable Por ejemplo N Que al inicio Va a valer 10 Y contador Al inicio va a valer 0 Y mientras contador Sea distinto de N Pues vamos a Hacer este ¿Y qué vamos a hacer? Pues le vamos a sumar 1 al contador Que esto se puede hacer Es primero contador Más más Y pues vamos a imprimir El contador Seguido de un salto De línea Y pues este código De aquí Lo que va a hacer Es que Nos va a Imprimir Los números Del 1 Hasta el N Y pues esto Está bastante chido Pero pues Para este tipo De soluciones Se creó Un ciclo especial Que es el ciclo For Que Mientras que realmente No está obligado A cumplir esta función Está diseñado Especialmente Para hacer Este tipo de cosas En lo que vamos a repetir Algo n veces O iterar Por un rango De números Iterar por los pares Desde cierto Desde un inicio Hasta un límite Iterar por los Primos desde cierto lugar Hasta cierto lugar Iterar por todos Los elementos De un arreglo O iterar Una variable Desde 5 Hasta 20 O desde 20 Hasta 5 Yendo al revés Y así Entonces Pues Con esto en mente Pues así es como se ve Se ve como un for Luego entre paréntesis El inicio La condición Para que se repita Y el paso Que se ejecuta Cada repetición Al final de cada repetición Se ejecuta el paso Entonces Inicio Que es una parte Que se ejecuta Al inicio del ciclo Justo al inicio Y se ejecuta Una sola vez Condición Que esto Esto se requiere Que se cumpla Para que se ejecute Este código Aquí abajo Y paso Que siempre se ejecuta Al final De cada repetición Entonces Pues aquí tenemos Tenemos el código El código similar Que hicimos ahorita En el que Pues tenemos Una variable De tipo contador Que en este caso Se llama i Por lo general Las vamos a llamar Enforce Por tradición Por nomenclatura Y bueno Nomenclatura Porque Tenemos una variable Leemos n Leemos n Y tenemos un for En el que Vamos a ir leyendo Nuestros elementos Vamos a ir leyendo Nuestros elementos Y vamos a ir Imprimiéndolos Entonces aquí Podemos ver Cómo se cumple esto Entonces Leemos n Creamos nuestro For int i Entonces Creamos nuestra i Que inicia con 0 Entonces en la primera Dejecución Esto va a valer 0 Y pues al inicio Vale 0 Entonces nos imprime i más 1 Que es 1 Entonces aquí Nos imprime esto Y luego Pues va a ir creciendo Creo que Para que quede Más claro Pues podemos Imprimir directamente Así el valor de i Sin Sin hacer nada Y Pues podemos ver Que Pues nos va a imprimir I va a ser igual a 0 Luego pues Una vez después de esto Le va a sumar 1 Y va a checar La condición Es i menor que n Que en este caso es 10 No Entonces imprime 1 Y le suma 1 Y luego Checa la condición Es 2 menor que 10 Ah Eh Eh Si se cumple Entonces Ah Nos imprime el 2 Y luego le suma 1 Y ahora vale 3 Pregunta es 3 menor que n Que es 10 Si Entonces Ejecutamos una vez más el ciclo Y luego le suma 1 Pasa i a 4 Y así Le suma Checa Le suma Checa Le suma Checa Hasta que Imprime i con 9 Le suma 1 Y vale 10 Hace la pregunta Es 10 menor que 10 No eso ya es falso Y se acaba el ciclo Y se sale Y regresa a esta parte de aquí Entonces Entonces este ciclo Eh Eh Está diseñado Especialmente Para Eh Hacer iteraciones Y algo que tiene chido Es que Esta variable i Es Es exclusiva De este for Entonces acá afuera No existe Por lo mismo que vimos De variables locales Porque este Int i Es local Solo a este for Y eso es chido Porque estas variables Suelen ser temporales Y solo queremos que existan Durante Eh Durante este ciclo Y no queremos que sigan Molestando después Especialmente si En el futuro vamos a hacer Otro ciclo Pues podemos reutilizar i Sin problemas Y no hay No hay ningún tipo de problema Y pues esto No tiene ningún tipo de problema Por ejemplo Aquí podemos volver a leer n Entonces Primero quiero que me impriman Los números del 0 Hasta menor que 4 Y luego pues 9 Y Dos otros for Y no hay problema Entonces Pues el ciclo for Realmente Es útil Para iterar Por Eh Por iterar una variable Desde cierta valor Hasta otro cierto valor Y sus principales usos Para arreglos Para matrices O para Algoritmos De donde quieras Citar por todos los números Por algún motivo Por ejemplo Problemas en los que te diga Pedro puede Hacer saltos de 1 Y luego puede hacer saltos de 2 Y luego puede hacer saltos de 3 Y luego de 4 Y así Y eso se puede Explicar con tipo for O algo así Entonces Pues con esto en mente Pues tenemos esto Entonces Algo interesante de los for Es que Pues también se puede reescribir Como un while Pero De esta forma Ese es el for For inicio Condición y paso Y pues se comporta Exactamente igual a Escribir inicio Escribir el while y la condición El código Y el paso aquí Estos dos códigos Se comportan exactamente iguales Pero la diferencia es que Como el for Está diseñado para iterar Como que tiene toda la información De como va a ir iterando Su variable pegadita Mientras que aquí En este while Está un poco Desperdigada Porque el inicio está aquí La condición está acá Y el paso está hasta abajo Tomando en cuenta Que esta parte del código Puede ser Un código muy largo Como de 20 30 40 líneas Entonces Este paso puede quedar Muy abajo Y perderse Y especialmente Porque el paso Puede ser Más divertido No solo Puede ser de uno en uno Sino por ejemplo Podemos hacer un paso De que i vaya creciendo De dos en dos Entonces hacemos i más igual Dos Que esto es sumarle dos ahí Y pues por ejemplo Aquí Pues i va a ir de dos en dos Entonces Cero Dos Cuatro Seis Ocho Entonces Especialmente en pasos Donde son más complicados Pues Pues si está Si es necesario Ver esto ¿No? O por ejemplo Si tenemos un for Que inicia en uno Y que va creciendo Como que de De i en i Es decir Se va multiplicando Por dos Y va por las potencias De dos Pues esto está Eso estaría Aún más difícil Si como que este Está acá abajo Perdido Después de mucho código Entonces alguien Que está leyendo Este código No se va a dar cuenta De realmente Que está haciendo esto Hasta que llega al final Y eso puede traer Un poquito de confusión Pero aquí Alguien se va a dar cuenta De como luego Luego se comporta el ciclo Antes de leer Todo el código Y a veces Tener en mente Esto Conviene Antes de escribir El código Entonces pues si ¿Queda claro El ciclo for? ¿Cuándo se utiliza? Y ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja Del for de ese estilo Contra un while De ese estilo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de No me quedó claro Que es un for? ¿O desde Un while? ¿O un while? ¿O un if? Por si alguien No se ha animado A preguntar ¿No? Pero ahorita Centrémonos en el for Tomaré su silencio Como que no hay dudas Pero Entonces Continuemos Entonces pues Esto es el Técnicamente Esto que vimos aquí Con esto de aquí Con variables Y sabiendo que existen Los arreglos Que Pues si no recuerdan Muy bien Que son los arreglos Pues simplemente Cuando creamos Algo de ese estilo Lo único que estamos haciendo Es una Un arreglo De tipo entero De este tamaño Y eso significa Que es como crear Bueno Por ejemplo Mil Es como crear mil variables Solo que En vez de crear mil variables Con mil nombres diferentes Pues vamos a tener Vamos a tenerlas todas Como Con un nombre similar Arreglo cero Arreglo uno Arreglo dos Hasta arreglo noventa y nueve Entonces Y pues eso es como Para acceder a una variable Desistirlo Y una ventaja De Bueno Una propiedad de esto Es que se declara Todo consecutivo De memoria Por si alguien No conoce los arreglos Pues esto es importante Saber Que conceptualmente Se puede entender Como Crear mil Mil variables De tipo entero Y Bajo el nombre arreglo Donde una sería arreglo cero Otra sería arreglo uno Y así Hasta arreglo Novecientos noventa y nueve Nótese Que creamos mil variables Pero En vez de ir del uno al mil Van del cero Al novecientos noventa y nueve Por cierto Que creo que esto no se comentó En la clase pasada Y es un poco importante Porque ahorita Lo que estamos asegurando Es que todos sepan Lo importantísimo Así lo básico 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 De C++ Y bueno Punto 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 Hasta Arreglo Novecientos noventa y ocho Y nuevecientos noventa y nueve Y esto puede ser De cualquier tipo Pero bueno Ahorita Solo Solo estamos haciendo Un pequeño repaso Para asegurarnos Que sepan así Lo que es Esplécitamente necesario Y ya después de eso Vamos a empezar Con temas más divertidos Yo diría Simplemente para aquellos Que ya sabían esto Porque Si Entonces Técnicamente con esto Con force Con Arreglos Con variables Con ifs Bueno Y con while Y de hecho Técnicamente solo con while Ifs Y arreglos y variables Ya pueden resolver Cualquier problema De La De cualquier cosa Desde la Ioi Hasta la OMI Hasta Estatales Hasta Internacionales Hasta problemas Más grandes Que internacionales Técnicamente Técnicamente Ya pueden resolver Cualquier problema Pero Por supuesto Que Estas herramientas Si son muy primitivas Entonces pues Hay unas cosas Que nos permiten Hacer muchísimas más cosas Pero Pero Quiero que sepan Que a partir de este momento Teóricamente Ya pueden resolver Cualquier problema Teóricamente O mejor dicho Ya pueden programar Cualquier problema Porque realmente Resolver Pues Implica Pensar el problema Entender el problema Pensar como Un algodón para resolverlo Y pues eso Eso hay que Eso es lo difícil De la Ioi Pero Técnicamente En este momento Ya son más o menos Capaces de programar Cualquier cosa Con suficiente creatividad Pero Pero claro Aún así Con estas herramientas Pues sigue estando Difícil programar Incluso si Tienen clara La programación Y para eso Existen muchas Otras cosas Auxiliares Y una de esas cosas Auxiliares Son las funciones Pero Anímense Con que Ya realmente Saben Lo que es necesario Porque A una computadora La llamamos Que es completa Que es turn incomplete Si tiene la capacidad De hacer Como Operaciones Y a partir de esas operaciones Tomar como Control del flujo Y esas son las dos condiciones Necesarias Para Para poder resolver Cualquier problema De informática Y ya Su conocimiento Cumple eso Pero bueno Entonces Pero aún así Sabemos más Pues tiene muchísimas 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 más Herramientos Que aún no hemos visto Que nos hacen más fácil Programar las cosas Porque Que ya puedan Técnicamente Programar las cosas No significa que Su implementación Que puedan hacer Vaya a ser bonita O lo más corta Posible Entonces Hay muchísimas Herramientas A su disposición Para que sus Códigos Sean más cortos Más fáciles de entender Menos Revoltosos Y especialmente Que programen menos Ustedes Una de esas cosas Son las funciones Que probablemente Ya habían hablado De ellas Y pues lo que nos Permite hacer las funciones Así tal cual Es A un bloque de código Darle un nombre Y ese bloque De código Pues podemos Ejecutarlo Con solo Llamar ese nombre Se crean De este tipo De esta forma Primero especificamos Un tipo Porque estas funciones Pueden calcular un valor Y regresarlo Informarlo Al que hizo la pregunta Un nombre Igual que las variables Pues es un nombre Con el que lo queremos llamar Argumentos Que pues esto es una lista De argumentos Que es lo que va a recibir Para que esta función Se comporte de una forma U de otra Pueden ser ninguno Y pues el pedazo de código Entre llaves Igual que siempre Y aquí está el código Y pues aquí tenemos Un ejemplo De una función Que es tipo void Es decir No va a calcular nada Solo va a hacer algo En este caso ¿Qué va a hacer? Saludar Entonces le ponemos Un nombre significativo Que nos identifique A saber que es esta función Que es saludar Y lo único que hace Es que nos imprime hola Y no recibe argumentos Es decir No recibe argumentos Porque saludar Siempre es imprimir hola Y no importa Nada en general Esto en código Pues se ve así Entonces pues Nuestras funciones Van a ir antes del main Que para los que sepan Pues el main en realidad Es una función Pero es la función Que se inicia al inicio Es donde empieza el código Entonces aquí se ejecuta El código Va a llegar a esta zona De aquí Va a llegar a esta zona De saludar Y pues vamos a pasar A esta zona de aquí Y directamente Vamos a imprimir hola Y eso es como se comporta Este código Entonces Pues si lo ejecutamos Y escribimos el punto y coma Que falta Pues nos dice Hola Y pues Uno de los usos Que tienen Nuestras funciones Es que nos evita Reescribir muchísimo código Por ejemplo Aquí Pues tenemos Este ejemplito De aquí En el cual Tenemos un arreglo De tamaño 10 Aquí afuera Y vamos a crear Una función Que lo que nos va a hacer Es que nos va a imprimir Todo el arreglo Entonces Void Imprime arreglo No tiene argumentos Porque este arreglo Está como fijo De tamaño 10 siempre Y lo que va a hacer Es un ciclo Que va desde el 0 Hasta el 9 Hasta que I sea menor que 10 Mientras I sea menor que 10 De 1 en 1 Y nos va a ir imprimiendo Pues nuestros valores En el arreglo Separados por un espacio Y hasta el final Nos imprime un salto de línea Y eso es lo que Hace el primer arreglo Y el motivo Por el cual Estamos haciendo Estar una función Es para poder Aquí en el main Utilizarlo varias veces Entonces Lo que va a hacer Nuestro código Es que nos va a imprimir El arreglo Nos va a ir aquí Nos imprime el arreglo Y luego va a hacerle Algo el arreglo En este caso Lo va a iniciar Con los valores Del 0 al 9 Entonces Después de este for El arreglo va a valer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y volvemos a imprimir El arreglo Para ver esto Y luego aquí Lo que hacemos Es que El arreglo En la posición 0 Va a valer lo mismo Que el arreglo En la posición 1 Y volvemos a imprimir El arreglo Y pues podemos ver Que cuando ejecutamos Esto Esto es lo que sucede Iniciamos imprimiendo El arreglo Al inicio Al ver el inicio Y imprime 0 0 0 0 0 0 0 Porque ese es el valor Por defecto De un arreglo Global Una vez Hecho eso Pues Hacemos el for Que les da el valor Del 0 al 9 Imprimimos el arreglo Y pues aquí nos sale 0 1 2 3 4 Así hasta el 9 Y después de haberlo imprimido Pues lo que aquí estamos haciendo Es que el arreglo 0 Va a ser igual Al arreglo 1 Y luego lo volvemos a imprimir Y aquí pues podemos ver Que el arreglo En la posición 0 Es igual al arreglo En la posición 1 Después de esto No escucho nada Ustedes tampoco Alguien Alguien más Ustedes Los demás ¿Escuchan? Déjenme ver si Sí, se escucha Se escucha Ok Por lo menos aquí Sí Ah, yo sí te escucho Ok, ya Ah, ok Entonces no sé Creo que fue un problema De tu parte Brony Entonces ten cuidado Con eso Pero Creo que los demás Si me escuchan ¿Verdad? Sí, bueno Ya habían dicho que sí Entonces Ok Entonces pues Con eso en mente Pues Esto es uno De los usos Más útiles De Una Función El hecho de que Nos evita reescribir código Entonces pues Si se fijan Aquí En vez de escribir Como aquí un for Y aquí un for Y aquí un for Y haber escrito Tres veces Este pedazo de código Lo escribimos Una sola vez Y aquí escribimos Algo muchísimo más corto Que es el nombre De la función Nada más Y Nos ahorramos Muchísimo código Muchísimo Muchísimo código Entonces Pues está Bastante chido esto Pero Las funciones No son solo Para Ahorrarnos código Pueden hacer Muchísimas 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 Más Cosas ¿Qué pueden hacer Por ejemplo? Nos pueden hacer Cálculos Por ejemplo Por ejemplo Podemos hacer Una función Que lo que haga Es que nos calcule El valor de A más B Y nos lo informe Entonces Para hacer eso Pues Calculamos el valor De A más B Lo guardamos en C Por ejemplo O bueno En una variable Más representativa Resultado Entonces El resultado Va a ser igual A más B Y Este resultado Lo vamos a regresar Como respuesta Y esto Lo vamos a regresar A quien nos haga una pregunta Y Fíjense que aquí Estamos haciendo El uso de argumentos Entonces Esto va a ser Una variable De tipo suma Que nos va a responder Nos va a responder Un entero Nos va a regresar Una respuesta De tipo entero Y Nos va a regresar Eh Y ¿Cómo se va a comportar? Se va a comportar A partir de un valor A Y un valor B Que va a recibir El valor A Que recibe es de tipo int Entonces tenemos que escribirlo De int A Y el valor B También es de tipo int Y se escribe así Y están separados Por comas Y aquí pues Podemos tener Cuantos queramos Int C Y de tipos mixtos Float D Con Con nombres tan largos Como queramos Nombre largo Etcétera Etcétera Pero bueno En este caso Como estamos haciendo Una suma Pues Con que tengamos dos Pues nos es suficiente Y que podemos hacer Pues podemos hacer Algo como esto Imprímenos La suma del 6 Y el 3 Digo el 6 y el 2 Imprímenos esto Y pues vemos Que nos regresa 8 Porque lo que está haciendo aquí Es que Dicimos Llamamos a suma Del 6 y el 2 Entonces Al llamar a suma Del 6 y el 2 Eh Aquí con 6 Y aquí con 2 Pues lo que pasa es que A va a valer 6 Y B va a valer 2 Entonces llegamos aquí Y resultado Eh Pues se va a calcular Con 6 más 2 Nos da 8 Entonces Resultado va a valer 8 Entonces Vamos a Retornar 8 Que esto es Retorn 8 Y al regresar 8 Pues esto de aquí Se va a hacer Reemplazado por el valor de 8 Y pues vamos a imprimir 8 Es más o menos Lo que está pasando Y así es como funciona Este tipo de cosas Entonces El return Lo que nos indica Es como Regresa el resultado A quien nos haya hecho la pregunta Entonces Pues por ejemplo Si le pasamos 6 y 10 Pues nos va a regresar Eh 6 y 10 Nos da 16 Y pues si pasamos Diferentes valores Como 10 y 3 A 1 y 4 Pues nos va a efectuar Todas estas sumas Entonces Aquí está 6 más 10 Es 16 10 más 3 Es 13 Y 1 más 4 Es 5 Y por supuesto Que Aquí pues está muy sencillo Porque Pues estamos haciendo solo sumas Pero incluso podemos hacer cosas más Más complicadas Como por ejemplo Regresanos La suma De A a B Entonces 1 a 10 Y pues esto lo podemos hacer con un ciclo Por Entonces vamos a hacer Que nos sume todos los números entre A y B Entonces por ejemplo Del 1 al 10 Entonces Pues podemos hacer esto con un ciclo Por Ese estilo Al resultado le sumamos el valor de i Y regresamos la respuesta del resultado Y pues podemos hacer eso De 1 a 5 Y de Por ejemplo 3 a 4 Bueno 3 a 6 Y pues si nos fijamos La suma del 1 al 10 Es 55 Eso es correcto La suma de Los números del 1 al 5 Es 15 Eso es correcto Y las sumas del 3 al 6 Es 18 Déjenme ver 3 Más 4 es 7 Más 5 es 12 Más 6 es 18 Y pues si Es correcto Entonces Pues podemos tener incluso Aquí cosas más complicadas Y esto se puede ir complicando más Con un if Y con un for Y con un while Y con Un lo que sea Y todo ese Super comportamiento Super complicado Pues Desde la vista del main Es una sola Función Entonces Este es el segundo Uso De las funciones Y es que Aparte de Permitirnos reutilizar Código Nos puede Separar Mentalmente Cosas complicadas En este caso Pues es una cosa Sencillita como la suma Pero Puede ser algo Más complicado Que nos estaría Estorbando en el main Entonces En vez de tener como en el main Algo como complicado Pues podemos tener una sola Función Con paréntesis Y pues Con un nombre descriptivo Entonces hace eso Que es un procesamiento Medio complicado En otro lugar Lejano Pero en el main Se ve como Algo instantáneo Por así decirlo Y nos Nos facilita Bastante Yo diría A la hora De como que Separar cosas Mentalmente Tipo Aquí Es donde Hacemos la suma Pero en vez de tener Aquí todo el código De la suma Solo digo Haz una suma O sea Por ejemplo Tipo R es igual a suma De 1 a 100 Y en vez de tener Como aquí el código Necesario para hacer Una suma de 1 a 100 Lo tenemos aquí afuera Aunque por supuesto En este caso De la suma Convendría Reemplazarlo por Una fórmula matemática Famosa Pero bueno Esto siempre puede ser Cosas más complicadas Como contar Primos del 1 al 100 R es igual a Cuántos primos Hay del 1 al 100 Y aquí tenemos Escrito el código Del 1 al 100 Pero cuando estamos Leyendo el main Rápidamente sabemos Que es R Sin tener que andar Tratando de descubrir Que hace el código Especialmente si ponemos Nombres descriptivos Que ese es mi consejo Cuando hagan una función Pongan aquí un nombre Descriptivo De que hace su función Y por supuesto Que como puede regresar Double Puede regresar Char Puede regresar Int Puede regresar Longlong Puede regresar Lo que queramos Si no responde a nada Recordemos que es void ¿Hasta aquí alguna duda? O todo claro Si Pues son como las funciones Tipo A los que vengan de Karel Que creo que hay gente Aquí que viene de Karel Es como el define ¿No? El define Método Y que pueden recibir Una variable Pero la diferencia Es que en Seamos más Un define Sería similar a un void O define Método Si están en En Karel Pascal Eso sería como el void Pero la diferencia Es que en Seamos más Podemos recibir Más de Una variable Y pues Cada variable Puede ser Distintos tipos No solo números Y más chido aún Podemos además Calcular un valor Y regresarlo Y ya en el futuro En clases siguientes Pues vamos a ver Más cositas divertidas Con las funciones Como lo que es Recursión Y algunos Algoritmos que usan Recursión Algunas cosas que Es más chido hacerlas Con funciones Y así Pero bueno Y otra cosa chida Es que En muchos casos Se más más Trae sus propias Funciones Preestablecidas Por ejemplo A las string Que nos permiten Leer el tamaño De una string Bueno De un arreglo De caracteres Leer su tamaño O copiar un arreglo A otro arreglo Y cosas así O Hacer un sort Y ordenar un arreglo Pues además Tiene sus propias Funciones Que Igual que Como les dije De contar primos Pues nos evitan Ver todo ese código Y nos evitan Escribirlo Entonces por ejemplo Esto es para ordenar Un arreglo De tamaño n Y para eso Se incluye la librería De algoritmo De algoritmo Y cosas así Todas las funciones Mientras que Les prometo Que podrían vivir Sin ellas En el sentido De que Cualquier problema Que se pueda implementar Con funciones También se puede implementar Sin ellas La verdad es que Si son como Súper necesarias Y les va a Ayudar muchísimo 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 La vida Porque pueden hacer Muchos tipos De funciones Desde funciones A auxiliares Que lo único Que hacen es Eeeh Hacer un pequeño Favor Por ejemplo Obtener valor Obtener valor Ok bueno En la olimpiada Probablemente Por pizza Escriba algo así Como obtener Valor De un índice Y haga algo así Como Si la posición Es menor que cero Es decir Es una posición Ilegal de arreglo Que regrese cero Y si no Pues que regrese Esa posición De un arreglo O algo así Desde funciones Auxiliares Que hacen esto Que Te permiten Utilizarlo En muchos lugares Hasta funciones Más complicadas Como DP Que usan recursión Y cosas chidas Para resolver el problema Bla 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 Entonces Están bastante chidas Las funciones Y Pues Con esto Se pueden resolver Casi Todos los problemas Repito Desde Que terminaron De ver el wild Ya saben resolver Todos los problemas Bueno Programar todo Lo que se puede Programar en C++ Y Pues si Entonces Pues Pueden tener Múltiples funciones Como función 1 No hay problema Y Una función 2 Acá De tipo double Por ejemplo Se crean así Y función 2 Puede llamar a función 1 Por ejemplo Para hacer un cálculo Y Pues esto es realmente Lo esencial 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 Que queríamos Que supiéramos Que todos supieran Hasta ahorita ¿Alguien tiene alguna duda? Si no Yo creo que En este tiempo Pues ya podemos Hacer algo Un poquito Más divertido No sé Tratar de resolver Algún problema O algo Pero si Especialmente Aquellos Que creo que Ahorita Hay algunos De ustedes Que Están aprendiendo C++ Entonces Pues Porque vienen De la Mips Que vienen De Karel Noten Que C++ No es tan Diferente A Karel En el sentido De que Tiene sus Cif Tiene sus Ciclos Y Lo único Que cambia Es que En vez de Andar manipulando Zumbadores En el suelo Están manipulando Variables Y Ahora pueden Hacer mates Más sencillas Sin tener que Hacer trucos Raros Pueden Simplemente Hacer sumas Restas Multiplicación División Etcétera Pero si Entonces ¿Alguien tiene alguna duda De esto? Creo que Son las dos Primeras clases Para asegurarnos De que sepan Así Lo que es Esencial 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 De C++ Ya en próximas Clases Vamos a empezar A ver ya Cosas más Chidas De Olimpiada Creo que la próxima clase Es estrategia Para exámenes Porque es algo importante Y luego ya De eso Algoritmos recursivos Y ya Bla 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 Varias cosas Pero así Alguien Tiene alguna duda Concretamente Necesito que sepan Ahorita A este punto Que sepan Los tipos de variables Los tipos de variables ¿Cuál es? Int Long long Int long long Short Y que son los enteros Char Que es de carácter Aunque también es También puede usar para contar Enteros Double Y float Para decimales Bull Para booleanos Que Pues estos Bulls son útiles Para ifs Porque pueden ser If F es true Entonces Haz algo O si lo quieren Más explícito Lo pueden incluso Hacer así Pero no es necesario Entonces Booleanos Que conozcan Esos tipos Que sepan Que hayan entendido Que es el If Que es el Else Que hayan aprendido Que es el While Que sepan Que es el Do while Que hayan entendido Que es un For Y Que hayan entendido Que es una función Int Función Uno Función Que tiene un nombre Y por ejemplo Tipo void Que lo suelen llamar Algunos como método Pero bueno Da igual Son lo mismo Que Eso es lo que Lo que Realmente necesitamos Que sepan Así Ya para La próxima clase Bien 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 Si alguien tiene alguna duda De esto Cualquier cosa de esto Que no entienda Ahorita es un momento Para preguntarla en chat Porque ya Después de esto Vamos a empezar a Vamos a empezar a Trabajar un poco más Ya no tanto en Seamos más Y ya más en Algoritmia En algoritmos Y técnicas Y cosas Ya más de limpiada Y no tanto De Seamos más Pero a alguien No le queda claro Algo de esto Este es su momento Bueno puede mandar Por mensaje privado Si no quiere Mandarlo por De este Pero Si alguien No ubica algo de esto Es como su última llamada Para que lo respondamos Aquí en clase clase Y ya después de esto Vamos a asumir Que comprenden esto Perfectamente Y vamos a A ir Pues con diversos temas Que pueden ser Muy complicados Si no entienden Las bases de C++ Que las bases de C++ Tenemos una función De tipo main Que es la primera Que se ejecuta En la cual Pues podemos leer variables Vamos a leer los datos de entrada Vamos a ejecutar Algún algoritmo Utilizando que Pues alguna de estas cosas Utilizando variables Utilizando if else Haciendo while Haciendo do while Haciendo force Y llamando Haciendo funciones Y llamándolas Y ya con eso Vamos a calcular la respuesta Y la vamos a imprimir O sea que sea Casi siempre Es como El flujo tradicional De un problema De C++ Entonces ¿Alguien tiene alguna duda De esto? Es como Su última llamada Si me escuchan ¿Verdad? Si se escucha Ok Perfecto Entonces Pues No No tengo duda En si de eso Pero Si escuché De un tipo de variable Aunque no lo estamos viendo aquí Que es el BitSet Ah Ok Y Y me dijeron Que ese Es como que Pues Tomando la clase anterior O que Puedes mandar un int O sea Es como que tú Crearías Tu propio int Por parte de los bits Y algo así Ah ok Bueno No sé Ok Bueno Estos son Los tipos de variables Que los llamamos Primitivos En el sentido De que estos Como que Son los que vienen De C++ Así Sin nada Sin que tú No necesitas hacer nada Y luego están Como Clases Estructuras Y bueno Tipos que no son primitivos ¿No? Básicamente Y esos tipos primitivos Digo Que no son primitivos Se derivan de estos Entonces Simplemente Usando estas cosas Y uno de ellos Son el BitSet Que Pues el BitSet Por ejemplo 32 BitSet Por ejemplo Este tipo de BitSet Ah Primero ¿Cómo sabes que No es un Que no es un primitivo? Porque para Accederlo Necesitas incluir una librería En este caso La de BitSet Aunque bueno Probablemente muchos de ustedes Incluyan la de IOS Que incluye todo Pero bueno Y también Como sabes que no es un BitSet Casi siempre En tu ID Las cosas como primitivas O de C++ Así Base a base Se colorea en azulito Y BitSet Se va a colorear de otro color O ni siquiera se colorea Dependiendo del ID ¿No? En mi caso se colorea de verde Porque es como De una librería estándar De C++ Y este BitSet Lo único que te permite hacer Es crear como Un arreglo de bits Por así decirlo Lo puedes imaginar así Entonces aquí estoy creando Una variable Que le llamo BTS Por BitSet De 32 bits Entonces esta variable Nos va a guardar 32 bits Y pues entonces Vas a guardar 32 bits Que creo que son Iniciales en 0 Por default Entonces 32 bits Y vamos a poder acceder A cada uno de ellos Y prenderlos Y apagarlos Según queramos O preguntar Si están prendidos O apagados Entonces Como podemos imaginar esto Es como Un arreglo de bits Entonces pues Puedes hacer como Bit en la posición 0 Bit en la posición 5 Y por eso te va a decir 0 o 1 Dependiendo si está Prendido o apagado Otra forma de imaginar Un BitSet Es como un arreglo De booleanos Ah sí También Esto es un tema Que requiero que sepan El de BitSet No Pero el de Que son arreglos Imaginamos que es como Un arreglo de booleanos De ese tipo ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia Entre este y este? La diferencia Es que Este Gasta Un byte Por cada boole Entonces este va a gastar 32 bytes ¿Qué es? Si recordamos Un byte Son 8 bits Entonces esto Está gastando 32 por 8 bits De memoria RAM Mientras que Un BitSet Nos va a gastar Exactamente Solo 32 bits En vez de gastarnos 32 por 8 Porque esto Lo guarda De forma más inteligente Que esto Porque una computadora Moderna Solo trabaja en bytes No puede guardar Cosas más pequeñas Que bytes Entonces Para guardar un booleano Se gasta todo un byte Y con 32 no es tan gacho Pero ya cuando tengas Por ejemplo Un millón Esto gasta 8 millones de bytes Bueno Déjame escribir bien Esto gasta 8 millones de bytes Mientras que esto Digo 8 millones Esto gasta Un millón De bytes Es decir 8 millones de bits Mientras que Esto gasta Un millón De bits Redondeado Al byte Más cercano Hacia arriba Pero bueno Entonces Eso es como Ah pues es esto Divido entre 8 Entonces es 125 mil Entonces esto Esto gasta 8 veces Menos memoria Que esto O sea Son prácticas Esto es casi Idéntico a esto Solo que esto Gasta 8 8 veces Menos memoria Que esto Solo es una cosita Bonita Para De ser más De ser más Pero un bitset No es una No es algo Como Por si solito Que Que sea Poderoso O sea como Único No sé cómo decirlo No es un tipo De variable primitiva Y eso es algo Que se va a ver En una clase De STL Supongo ¿Por qué? Porque aparte de eso Tenemos algo llamado Vectors Tenemos Listas Tenemos mapas Tenemos sets Y todos estos Son como Contenedores Que Vienen de la STL Que no son estructuras Primitivas ¿Quedó claro Más o menos Tu respuesta? O sea Un bitset Lo puede reducir A un arreglo De booleanos Más o menos Pero más Que gasta Menos memoria Ocho veces menos memoria Porque está Programado Con trucos Para que no gase Tanta memoria Ah sí Todo bien No sabía De que Pues ya Ahorita me explicó Que son los primitivos Y los Y los ¿Cómo se llama? Los no primitivos Y Muchas gracias Sí Y tú puedes crear Tus propios Como Estructuras Que son Tus propios tipos De variables Que no van a ser Primitivas Pero pueden Alojar Más cosas Por ejemplo Puedes crear Una que te guarde Dos enteros Para representar Una coordenada 2D O cosas así Pero eso lo vamos a ver En clases futuras Ahorita lo que Sí me urge Es esto Y como nadie Protestó Ah bueno A lo mejor Alguien tiene Tiempo para protestar De no sé Que son los arreglos Porque creo que eso No lo expliqué En la clase pasada No sé Que son los arreglos Entonces también Tiene oportunidad De hacerlo ahorita Estos son como Lo primitivo Y de esto Sale todo S&Más Básicamente Incluyendo la STL Y así Pero Esto es como Lo esencial Esencial Entonces Supongo que Nadie tiene Ninguna queja Acerca de Toda esta información Y Pues Realmente Eso es todo Lo que necesitaba Asegurarme Para esta clase Aunque todavía Nos queda media hora Entonces supongo Que en esa media hora Podríamos Hacer algo Ver algún problema Aunque no tengo Ningún problema Preparado Entonces ¿Alguien tiene alguna Otra duda Ya no De S&Más Primitivo ¿Alguna Otra duda Que tenga? Ya no De esto Porque Bueno Si tienen una duda De esto Háganla Pero si alguien Tiene una duda De algo Diferente También puede Preguntarla Algo de S&Más O Algún problemita Interesante ¿Alguien tiene alguna ¿Alguien tiene alguna De esto ¿Alguien tiene alguna Bueno y obviamente también algo que supongo Que es necesario que sepan Es lectura y escritura Cómo leer e imprimir Cómo leer, cómo imprimir Arreglos Métodos Controladores de flujo Que son if, else, while, to while, for Y variables Eeeh 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 Todo claro Ok Entonces pues con esto Ya se puede resolver Cualquier problema Aunque claro Lo que hace falta es saber técnicas para resolver problemas Y pues nunca O sea, aunque técnicamente ya pueden programar cualquier problema Pues nunca se va a poder resolver todos los problemas Porque hay infinitos problemas Y ni siquiera el mejor programador del mundo Puede resolver todos los problemas De cualquier tipo Pero en cuanto a programar Si ya te dan la solución Técnicamente más o menos ya se puede hacer Entonces Es posible llamar la función main en otra función Y dentro del mismo main Ok Eso es un concepto llamado recursión Y bueno Esto es una pregunta divertida de hacer más Main es una función Estamos de acuerdo con eso Si se fijan Int Main Paréntesis Llaves Y un return 0 Y esa es la función en la que escribimos En el inicio de nuestro código Estamos de acuerdo con esto ¿Y qué significa el return 0? Algunos tal vez se pregunten El return 0 significa que El programa acabó sin problemas Si retornamos cualquier otra cosa Que no sea 0 Le estamos informando A nuestro sistema operativo Que hubo un problema Y que este programa Terminó de forma no incorrecta Y en algunos En algunos evaluadores Si no regresas 0 Te va a dar error de ejecución Porque con el valor que regresas Se basa para Se basa para saber Si tu programa funcionó o no Así que ten cuidado con eso Siempre el return 0 Pero la pregunta es ¿Se puede llamar al main? Y la respuesta es Si De hecho si se puede llamar al main No hay nada que evite llamar al main Es una función como cualquier otra Esto es un concepto Que creo que se va a ver En una clase próxima Creo que La que sigue La que sigue Pero Podemos hacer recursión Así Tal cual Main Leemos n Imprimimos por ejemplo Leímos n Y vale N Por ejemplo Así Entonces Leímos n Y vale tal Entonces Ah bueno Y me falta crearla Claro Leímos n Y vale tal Y pues este código Compila y funciona ¿Y qué va a suceder? Pues crea n Va a leer n Entonces Le metemos 5 Leímos n Y vale 5 Y luego llama al main Y lo que hace es que Regresa aquí En una instancia más profunda De la recursión Crea una nueva variable n Diferente a la anterior Al leen Y bueno Nos pide Que leamos n Y vamos a deprimirlo Y pues esto está siendo recursión Y bueno Aquí nunca va a acabar Porque no tenemos Condición de paro Para los que sepan recursión No tenemos nada que detenga esto Y pues Se va a ejecutar Y Aquí Pues ya Metí Creo que algo que no era Un número Y de hecho Técnicamente Podemos hacer algo raro Aunque sinceramente No lo hagan Porque Están como complicando La vida en mi opinión Pero pueden hacer cosas raras Como Como Hacer un If n es igual a 4 Retorna 1 Por ejemplo Y si no X es igual a main Y Y Si n es distinto De 1 Y regresa No sé Algo como X Por 2 Y hace Una cosa rara Como Como así Y se detiene Recursión normal Pero La respuesta es Que se puede hacer No significa Que se deba hacer Eso es como Una filosofía Bastante Esa es una frase Muy importante Que algo se puede hacer No significa Que se deba hacer Entonces En general Yo diría que Llamar al main Es mala idea Porque El main Es como Lo que Ejecuta El código Es como Tu lista Principal De lo que Se hace El código Y si Llamas al main Es como Si estuvieras Creando otra vez El programa Desde cero Y entonces Empiezas a tener Un montón De problemas Y la respuesta Es No es necesario Para ningún problema De ninguna De la olimpiada Ni de nada Entonces No lo hagas O sea Incluso es preferible Que hayas algo Como Main2 Y acá en tu main2 Y hagas Cosas raras Si quieres Pero en general Nunca es necesario Llamar al main2 Y aquí ya puedes Llamar al main2 Otra vez Digo En general Nunca es necesario Que llames a main 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 Como función Se puede Puedes hacerlo Si puedes Pero No No lo hagas Por favor O sea Para eso Mejor crea otra función Y esa función Haz recursión Si es lo que quieras hacer O haz un ciclo Con recursión Si es lo que quieras hacer Pero el main 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 No O haz un ciclo Haz un ciclo normal Si es lo que quieras hacer ¿Qué pasó? Por un ratito Tuve unos problemas De conexión Así que no sé Si lo preguntaron antes Pero ahorita Con lo que estoy Estoy diciendo Este Puedes hacer Puedes hacer Como Este Que en vez de empezar En el main Empiecen otra función Es decir Que de repente Puede ser que lleves escrito Bien mucho código Y luego te das cuenta De que De que Puedes acomodar Unos detalles Y haces que funciona Mejor si empiezas De otra función Y no desde el main Eso Se puede hacer O esas fuerzas Que empiezan en el main Se más más Empieza forzosamente En el main Porque Es un nombre especial Entonces Porque Como le dices Se más más En cual empezar En cual función empezar Tiene que empezar Una función específica Y pues puede ser La del main Pero por ejemplo Si tienes un código Y quieres reacomodarlo Y lo que sea Pues Lo que puedes hacer Es esto Creas tu otra función Función 2 Subes hasta La parte de arriba Del main Bueno Función 2 Así Subes hasta la parte De arriba Del main Y llamas a función 2 Bueno A función otra Como le quieras llamar Y regresas a 0 Y ya Como funcionan las funciones Es que En cuanto encuentre un return Se acaba esa función Entonces va a llamar a función 2 Va a hacer todo lo que tenga que ser Función 2 Va a llegar a este return Y ya no va a ejecutar nada De lo de aquí abajo Porque se detiene Del primer return que encuentre Del primer return que ejecute Y ya de aquí Pues puedes copiar Y pegarlo acá arriba Pero en sí en sí Y que empiece en otro main No se puede Pero puedes Literalmente hacer que Luego luego En cuanto empiece el programa Se vaya a otra función Tú Llamándola al inicio ¿No? Ok Gracias ¿Y qué? Sí ¿Y qué pasa si por ejemplo Este por Cosas que tengan que ver con Con que una función Tiene que estar debajo de otra Para poder llamarla Pero luego en otra función Que está más arriba Bueno O sea Si tienes funciones Por así decirlo 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Ajá Funciona 1 Y este Luego en la 3 Tienes que llamar a la 2 Por eso la 3 está abajo Y en la 2 Tienes que llamar a la 1 Por eso la 1 está abajo Pero luego en la 1 Por algo Tienes que llamar a la 3 Eso Creo que te da Error ¿Sí? Sí, correcto Si haces algo como esto Función Bueno, aparte de que esto es un secreto infinito Pero bueno Ignoremos eso, ¿no? Digamos que función 2 y función 3 Son funciones normales Y aquí llamas a función 3 O algo así, ¿no? Te va a dar Te va a decir función 3 Was not declared in this code Aquí abajo ¿Se puede hacer esto más grande? No lo sé No Bueno Dice función 3 Was not declared in this code Entonces Eso quiere decir que Función 3 No existe en este momento ¿Por qué? Porque c++ Va a ir como que Lee función 1 Y luego compila todo este código Y como en este código Todavía no ha leído función 3 No Función 3 como que no existe todavía En el futuro va a existir Pero de momento no Entonces como aquí no existe Pues no se puede Entonces aquí Lo que se hace Es que se separa la Declaración De la definición Donde declaración es como Informarles Esto existe Y definición es Explicar ¿Qué es lo que hace? Entonces Aquí lo que haces Es que escribes Función 3 Punto y coma Y aquí informas Va a existir Una función 3 Que no recibe argumentos Y que va a regresar Un entero Va a existir Todavía no sé ¿Qué hace? Pero va a existir Entonces Si alguien en el futuro Habla de función 3 Solo Quiero que sepas Que va a existir Y que Ahorita En cuanto tenga la oportunidad Te explico Qué es lo que hace Entonces llega aquí Función 3 Funciona Y ya Y eventualmente Llegas a este código En el que dice Int función 3 Y es como Ah ok Entonces ahora sí Te explico Qué hace la función 3 Que no recibe argumentos Y regresa de tipo entero Y aquí ya lo escribes Normal Por ejemplo Función 3 Te regresa 5 siempre Y función 1 Lo único que te hace Es imprimir Imprimir El valor de función 3 Y esto Si lo llamamos Por ejemplo Aquí en el main Función 1 Eso ya funciona Ah bueno Excepto que no Porque función 2 Bueno déjame borrar Función 2 Que no está ahí Y eso ya funciona Si te fijas Función 3 Regresa 5 Que está llamada En función 1 Pese a que Este esté arriba Y esto Si llega a ser útil Especialmente cuando Veamos recursión Pero aquí ya funciona Y lo que hicimos Fue separar Meterle aquí arriba La declaración Para avisarle Como Ey Esto va a existir Y aquí abajo Ah bueno Ya te había avisado Que existe Pero ahora te voy a decir De qué trata Por así decirlo No sé si me expliqué Pero bueno Lo que tienes que hacer Es básicamente Escribir El tipo El nombre Los argumentos Si recibe argumentos Pues también Y Punto y coma Y ya En algún lugar más abajo Pues puedes escribir Lo escribes así como normal ¿Quedó claro? ¿O no quedó claro? Este Sí Sí quedó claro Solo que ahorita Arti acaba de hacer Una pregunta Solo que seguramente Tiene un problema Con su micrófono Y su pregunta es que ¿Por qué el main Se llama main? Si hay una razón Para eso Ah main Se llama main Porque significa Principal en inglés Y entonces es como La función principal Más importante Entonces Como es la primera Que se ejecuta Donde empieza el código Es como la principal Y main en inglés Significa principal Por eso Básicamente Es porque Significa principal Y es la función principal La más importante De todas Pero es en inglés ¿Alguna otra pregunta? Me veo que alguien Está escribiendo Esperamos a que te lo Van a escribir ¡Gracias! Bueno, en lo que termine de escribir su pregunta O tal vez solo está recargado en el teclado Pues lo que hemos visto hasta ahorita Son que tenemos variables Que tienen un tipo y un nombre Y pertenecen al espacio entre las llaves en las que pertenecen Bueno, en las que están encerradas Y pues con estas variables vamos a hacer nuestros cálculos Nos permiten guardar valores Entonces estos los podemos iniciar directamente de código Con igual a 5 o igual a lo que sea O las podemos leer desde la consola Entonces con un save Y a partir de ellas pues podemos hacer como X es igual a 5 por X para cambiar el valor Esto es multiplicado por 5 Que pues esto se puede reducir a X por igual a 5 Pero eso no es necesario O pueden hacer X es igual a A más B Donde pues A más B son otras variables Y pueden hacer matemáticas Y a partir de estos resultados que van a ir calculando Pues pueden hacer ifs Para si cierta condición se cumple hacer cierta cosa Else para que si esta condición no se cumple Entonces se haga otra cosa Y while para ciclar Hacer ciclos y repetir cosas Force para iterar por valores Do while si queremos asegurar que se ejecute Al menos una primera vez Con los while Se supone que un número menor a 1 En la condición es considerado falso ¿Cierto? Ah, ok Vamos a ver eso, ¿no? If 5 Cierto Else Se out Falso Que es lo mismo con los while, ¿no? O sea, while 5 Por ejemplo Aquí también sería cierto O X Donde X vale 5 Entonces Por ejemplo ¿Qué creen que pase con este código? Lo que va a pasar Es que va a ser la pregunta If X Entonces va a preguntar ¿Qué significa if X? Porque no tiene como igual No tiene como Menor que No tiene nada, ¿no? Entonces Lo que va a hacer C++ Es que va a decir While 5, ¿no? ¿Y qué es un 5? 5 es verdadero ¿Por qué? Porque en C++ Un valor numérico Se puede convertir en un valor De verdadero o falso De la siguiente forma 0 va a ser igual a falso Y cualquier otra cosa Incluyendo negativos Es verdadero Entonces La respuesta es 0 es falso Y cualquier cosa Incluyendo positivos y negativos Es verdadero Entonces Pues podemos ver esto con Aquí Ah, no Me borro esto Entonces podemos ver que aquí se acicla Para hacer que no se acicle Pues podemos Restarle 1 Cada iteración Y Ah, bueno Y escribir 5, ¿no? Digo X aquí Entonces mientras X Aquí se imprime en 5 Y pues se va a ejecutar Ah 5 veces Porque pues se va a ir reduciendo De 1 en 1 hasta llegar a 0 Y nos imprime 5 ciertos Pero por ejemplo Si X fuera negativo Ah Pues También se va a ciclar Entonces pues aquí tenemos que sumar Es que Ah, ok Ah Está haciendo una pregunta De Un truco de programación competitiva rápido Que había pensado Que no es necesario que Lo comprendan Y lo usen Así como Bueno Eh Bueno, así es Piénsalo un ratito Pero es este, ¿no? Reciben N Imprimen N, ¿no? Y vamos a imprimir No sé, un asterisco O algo así O mejor aún Vamos a imprimir N Y esto para qué es utilizado Esto es un Un for Que repite N veces algo Pero más rápido Entonces Bueno, más rápido de escribir No, no más rápido de ejecutarse Es más rápido de escribir Entonces Esto pues si nos fijamos Va a imprimir 4 3 2 1 Y 0 Entonces ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Porque recibe con N igual a 5 Entonces pregunta ¿Es N igual a 5 0? No, no lo es Ah, ok Réstale 1 En este orden Importante Primero hace la pregunta Y luego le resta 1 Y luego ya imprime N Y luego hace Vale 4 Hace la pregunta Y luego le resta Y imprime N 3 Hace la pregunta Y le resta 2 Hace la pregunta Y luego le resta Y luego cuando N valga 1 Va a entrar aquí 1 Hace la pregunta Es verdadero Y luego le resta Y nos imprime N Es por eso que nos imprime 0 Y ya de aquí continúa Y luego Pregunta Hay algo que significa En que esto se repite Indefinidamente Cuando N valga negativo Porque Va a ir Si se fijan Le vamos a ir restando 1, 1, 1, 1 Y esto va a continuar Hasta que llegue a 0 Y mientras que Técnicamente no es indefinido Porque si recordamos Los ins Solo pueden guardar De cierto punto A cierto punto Cuando este intente Guardar un número Más chiquito Que nuestro rango Se va a hacer O sea cuando esté en el Menos 2 a la 31 Y le restemos 1 Va a pasar a valer 2 a la 31 A menos 1 Y de ahí va a ir Decreciendo hasta 0 Entonces Esto técnicamente No es Infinito Pero Dura muchísimo Como Pues son Más de un segundo Entonces esto te da Varte el E Y Y también Va a tomar mucho tiempo Como para andar Viéndolo Como se comporta Entonces vamos a borrar Pero si Cuando N vale negativo Esto Se puede Esto llega A repetirse Muchísimas veces No indefinido Pero Prácticamente Podríamos decir que Si Pero Ajá Entonces esto Cuando esto se llega A repetir Muchísimas veces Es porque N era negativo Porque Recordemos Que La respuesta es 0 es falso Y cualquier otra cosa Positivo o negativo Es verdadero Entonces Bueno Entonces si tu valor Empezó en negativo Va a tardar muchísimo Tiempo en llegar al 0 Porque va a tener que pasar Por todos los negativos Que necesite Y luego por todos los positivos Hasta llegar al 0 ¿Quedó claro? Y creo que El motivo De la confusión Venía del hecho De que pensabas De que cualquier número Menor que 1 Es falso Y eso es incorrecto Solo el 0 es falso Todos los demás Son positivos Digo Son verdaderos Ok Perfecto Y esto Es una forma Más rápida De escribir esto Bueno Es una forma Rápida De escribir Un código Que repite N Es algo Pero noten Que el otro Iba al revés Y eso puede ser importante Y más aún El otro modifica N Mientras que Ese no modifica N Entonces También es eso Pero el otro Es un truco Que la gente Empieza a aprender Para escribir Cosas más rápido Durante concursos Especialmente Para aquellos problemas En los que son Como te doy un arreglo Lees el arreglo Y vas a performar Q operaciones Sobre ellos Entonces Como Q normalmente Solo te indica Cuantas operaciones Hay Y no es necesario Para nada Más que saber eso Muchas veces La gente hace esto Operación Y luego hacen aquí El if Operación Es tipo 1 Entonces Haz una cosa Si no Haz otra cosa Bueno Operación es igual a 2 Haz otra cosa Y dejan esto Como while Q menos menos Porque no importa El valor de Q Lo único que importa Es que repitan Este pedazo de código Q veces Y no importa El valor de Q Como queda al final Pero este ciclo Es un ciclo Que es para Repite Q veces Lo de aquí adentro Y la ventaja Que tiene este Es que Son menos Teclas Que presionar Entonces en un concurso Donde Puede llegar Por todo el tiempo En lo que escribes Esto reduce un poquito ¿No? Desventaja Esto lo hace menos Legible El código Pero en mi opinión No es un problema serio Mucha gente Cuando lee esto Sabe lo que significa Yo escribo esto De hecho Pero bueno Yo escribo esto En mis códigos Pero realmente No importa que escriban Mientras Mientras su código Funcione Y esos datos Son como Trucos de Trucos para escribir Menos y ya Y ni siquiera Es muchísimo Lo que te ahorras Pero ¿Alguna otra pregunta? Antes de acabar Ya casi son las 9 Ya la próxima clase Ya no vamos a ver C++ Entonces Pues si a alguien Le quedó duda De estas cosas Pues Puede Mandar una pregunta Puede mandar una pregunta Y ya nosotros Responderemos Puede investigar En internet Porque valoramos El hecho De que ustedes Puedan investigar O pueden Sí Pueden hacerle una pregunta A nosotros Nosotros responderemos Con gusto También pueden Tratar de investigar En internet Es una recomendación No porque no Queremos responder Sino porque Creo que es una habilidad Que merece la pena Desarrollar Aprender a buscar Cosas en internet Porque es muy útil En la vida Tanto olímpica Como En futuras situaciones Función If Else While While For Que para los que Vengan de Karel Pues estos son If, Else Igual Para los que vengan de Karel Java Es un while Es un while Creo que no hay Duwals en Karel Esto es casi igual Que un iterate Pero Este es más poderoso Pueden hacer más cosas Y bueno Tipos de variables No existen en Karel Y los que vengan De Karel Que vengan de Karel Pascal Pues esto es un sí Si no Esto es un Repetir Mientras No era Mientras Hacer Un while Creo que no No existe en Karel Pero es No Y eso es repetir Eso es muy similar Pero el foro es más poderoso A repetir N veces ¿No? ¿Qué tema Se abordará La siguiente clase? No estoy seguro Pero si no Recuerdo Si recuerdo correctamente Vamos a ver Estrategias para examen Por ejemplo Cómo afrontar un examen Porque eso es muy importante Porque pues El desempeño Se va Su desempeño Se mide principalmente En exámenes El objetivo De la Olimpiada Es que les vaya bien Un examen Entonces Pues es importante Aprender a Cómo atacar Un examen Como tal Entonces Por ejemplo Cosas como Cuánto tiempo Conviene dedicarle A un problema Cuando Cambiarte de problema Algunas Supongo que También algunos consejos Útiles De mentalidad Porque Si te atorres Un problema Te puedes desmotivar O te puedes obsesionar Y ambos son malos Y cosas así Como Cosas Como De ese estilo Tratar de que Tratar de que Tenga una estrategia Para atacar Un examen Porque cuando uno No tiene una estrategia Para atacar Un examen Sus resultados Van a ser muy Inconsistentes Y va a depender Mucho De Cuáles son los temas Que vienen en el examen Cuánta motivación Tenías ese día Y cómo te despertaste Entonces Si tienes mala suerte Y no despiertas Con buena motivación O te tocan problemas Que no son tu tema fuerte Pues con una estrategia Puedes ayudar a mitigar Los problemáticas Que puedan surgir A partir de eso Y ya Si sales de buena suerte Y además tienes buena estrategia Pues ya Ya turbo rifaces ¿No? Básicamente Te va a ir súper bien Y peor aún Puede que haya Algunas personas Aquí Que tengan Alguna estrategia Contraproducente Que Que les haga Que incluso En un buen día No les vaya tan bien Porque gasten Demasiado tiempo En En Ciertas actividades Por ejemplo Una mala estrategia Es ir por los Accepted Y no por los Puntos Un tipo de Abro el primer problema Y hasta que no me decían puntos No me paso el segundo Ni lo leo Es una estrategia Que es anticontraproducente Pero que mucha gente Llega a tener Porque Especialmente porque Que suele ser La que se aplica Mucho en tareas ¿No? En donde tienes que Completar toda la tarea O si no El profe no te la vale Pues esa estrategia No es tan mala En la escuela Especialmente porque Pues los problemas Son del mismo tema Y por lo general Son del mismo rango De dificultad Entonces hay mucha gente Que llega con ese tipo De estrategias Pero en Olimpiada Ese tipo de estrategias No son buenas Y también en muchas cosas De la vida real tampoco Pero bueno Creo que eso es lo que vamos a ver En la siguiente clase Si mal no recuerdo Y mañana Por si quieren entrar A la clase de competencia Vamos a ver un poquito De complejidad ¿No? Ver cuánta memoria Gasta tu código Ver cuánto tiempo Gasta tu código Analizarlo Y un poco De definición formal De qué es O ¿Qué significa O de N cuadrado? ¿Qué significa O de N? ¿Qué significa Que tu albrimo Sea de O en el Ogen? ¿Qué significa realmente? ¿No? Sí Entonces La clase de mañana Que es de competencia Para los que quieran ir Vamos a ver Complejidad Entonces Vamos a ver ¿Qué significa Anotación O? ¿Cómo medir Cuánto tiempo Tarda tu código? ¿Qué implica Tu medición? Y aplicar lo mismo Para medir Cuánta memoria RAM, va a ocupar tu código y también un poquito más de definición formal de pues qué es notación o no y para ustedes de crecimiento de la próxima semana van a ver creo que eso, estrategias de examen entonces pues ya creo que con eso, ¿alguien tiene alguna última duda o ya para acabar la clase? porque ya casi son las 9 si alguien tiene dudas siempre las puede escribir en el chat y ya alguien la responderá uno de sus compañeros o uno del comi, es la ventaja de estar en un discord también pueden preguntar a sus compañeros hacer amistades que es algo recomendable entonces pues como bien, ¿alguien tiene alguna duda? si no ya para acabar la clase y nos vemos el día de mañana los que vayan a asistir o si no ya hasta la próxima semana tomo su silencio como que no hay dudas ¿esto es correcto? por mi parte no hay ninguna duda por mi parte tampoco ok, perfecto perfecto entonces sí con que con lo que hicimos aquí pues fue encargarnos de cumplir con los conocimientos de los que y ya si alguien no había trabajado con temas más antes les recomiendo que empiece a resolver problemas básicos de temas más si les sale algún problema pues ya empiece a hacer preguntas es importante desde ahorita especialmente a los que están viendo su por primera vez pues asegúrense de que realmente entiendan todo esto porque ya poquito a poquito vamos a empezar a a empezar a ver cosas más avanzadas entonces tienen un ratito para ponerse para ver esto poco a poco vamos a ir viendo más y más cosas avanzadas entonces si no queda esto claro pues ya después vamos a tener muchísimos más problemas así que asegúrense de resolver problemas y de igual forma los que ya vieron esto los que ya habían visto esto los que ya habían visto esto y nomás fue como repaso para para ustedes los que ya habían visto esto pues no olviden seguir resolviendo problemas seguir entrenando y pues ya sigan entrenando sigan resolviendo problemas en general lo que lo que necesitan hacer resolver problemas que estén un poquito más allá de lo que ustedes pueden hacer cuando uno entrena lo recomendable es que resuelvan problemas que estén como en la zona inmediata a lo que ya conocen pero fuera de lo que ya conocen para que vayan aprendiendo nuevos temas nuevas cosas nuevas ideas porque si trabajan exclusivamente en lo que ya conocen mientras que si están mejorando en programar más rápido no están mejorando en programar más problemas en poder resolver más cosas nuevas entonces pues si sigan entrenando sigan haciendo sus concursos recuerden que tienen que juntar cuatro para el final del mes claro que que tengan que juntar cuatro no implica que solo hagan cuatro si así lo deseen si se sienten motivados o si tienen tiempo y lo que y como quieran pues hacer más no viene mal y mi consejo más importante es que no solo hagan esos cuatro sino que cuando acabe el concurso intenten los problemas que no lograron hacer intenten sacarlos como el especialmente aquellos problemas que intentaron que pensaban que les podía salir y no les salió porque en esos problemas son los que hay oportunidad de aprender y ya con eso me despido muchas gracias